Esta es una buena noticia, buena noticia dentro de todo. Pacientes en cuidados intensivos se verán beneficiados con la llegada de un módulo UCI de última generación, además 9 millones de soles en el hospital San Juan del Lurigancho. Es una donación que queremos ver también que, por ejemplo, padecimientos va a cubrir. El gobierno japonés ha tenido esta diferencia y vamos con Luis Sánchez que nos tiene todos los detalles. Luis 841, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, Julio. Efectivamente, yo me encuentro acá. Miren esta área de cuidados intensivos, totalmente moderna. Miren las camas y los aparatos que están acá. Por ejemplo, miren este lugar. Acá una de las camas es una de las ocho camas que van a estar disponibles a partir de hoy para todos aquellos que se tienen aquí en el hospital San Juan del Lurigancho. Importantísimo mencionar que hay un montón de aparatos modernos. Por ejemplo, quiero que vean este aparato de acá, que es una máquina para tomar rayos X portátil. ¿Por qué? Porque los pacientes obviamente van a estar echados en sus camas y pues lo que pueden hacer acá los licenciados es traer esta máquina a la cama y a través de esto pues tomar de los rayos X sin pues tener que trasladar al paciente. Algo que a veces pues molesta un poco porque obviamente son pacientes que no pueden ser trasladados con facilidad a otros ambientes para este tipo de pruebas. Así que bueno, yo me encuentro acá con el doctor Juan Carlos Becerra. Él es el director del hospital para que nos hable más sobre esta buena noticia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Para saludar a todos los pobladores del distrito de San Juan del Lurigancho y darle la buena noticia que efectivamente, como usted menciona, desde el día de ayer nos han entregado esta importante donación que es una donación del Fondo Contravalor de Perú-Japón que es una medición de la hermandad que hay entre ambos países. Claro, es importantísima porque es una inversión de nueve millones, más de nueve millones de soles. Doctor, vamos caminando para ir mostrándole a la gente sobre esta nueva unidad de cuidados intensivos. Yo quiero también mencionarles, compañeros, que por qué es importante esta nueva unidad. Porque este hospital tenía una unidad de cuidados intensivos nada más que con cuatro camas. Imagínense cómo habrán pasado la pandemia con cuatro camas. O sea, fue un momento terrible que han tenido que vivir durante la pandemia. Pues ahora este hospital cuenta con toda esa modernidad y estas ocho camas. Modernidad que incluso incluyen hasta lo que son las teleconsultas. Por ejemplo, la tele UCI. Yo quiero que vean acá, miren esta pantalla increíble que tienen acá en medio de esta sala UCI. Y quiero preguntarle al licenciado sobre esto, ¿no? ¿Cómo funciona esa tele UCI? Muy buenos días. Exactamente la tele UCI nos ayuda para que los médicos especialistas que se encuentran a nivel nacional en otras instituciones nos puedan reforzar en aquellas indicaciones para nuestros pacientes. Estamos hablando de una teleconsulta. O sea, acá se pone el doctor y desde acá puede ver a todos los pacientes. Exacto. Como podemos ver, mira, en estos momentos voy a activar la cámara y me sale como una computadora. O sea, mismo Zoom para que otros médicos de los hospitales nos puedan dar sugerencias en el manejo de nuestros pacientes. Incluso les cuento que si quieren, por ejemplo, ver a un paciente de una esquina o de una cama específica, esta camarita que está acá arriba se va a ir moviendo. Entonces va a ir siguiendo al médico que va tratando, ¿no? Acá hay una camarita, ¿no? Y va a ir siguiendo al médico que va tratando y pues atiende con mucho más facilidad a los pacientes. Entonces, pues, la bienvenida a esta nueva unidad importantísima en este hospital de San Juan de Lurigancho. Doctor, usted quiere dar el agradecimiento que me comentaba que quiere dar a esta donación del gobierno de Japón. Efectivamente. Nuevamente reiterar el agradecimiento a nombre de nuestro ministro de Salud que nos ha dado indicaciones precisas para ampliar la oferta de servicios en todo el hospital y agradecer al gobierno de Japón que a través del Fondo Contravalor ha hecho esta importantísima donación. Ok, muchísimas gracias, doctor. Entonces, ya lo saben, a partir de hoy funciona esta unidad de cuidados intensivos. Una gran donación y que pues va a servir para todos los vecinos de la comunidad de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias, muchas gracias, Luis. Gran noticia tener ocho camas UCI con todo lo último de la tecnología y un agradecimiento al gobierno del Japón.